Sí, ayer, tipo 10 y media de la mañana, escucho gritos, una señora gritaba, gritaba muy feo, pareció rarísimo salgo, y era un tipo que estaba golpeándola, la señora echó una pelotita en el piso, salieron otros dos vecinos más, tratamos de ayudarle, y cuando nos vio este muchacho, empezó a salir corriendo, y el tipo salió corriendo, tratamos de sujetarlo al tipo, la señora gritaba que le ayudemos, que lo paremos, yo pensé que se le había robado algo, tratamos de sujetarlo al tipo, se veía que estaba drogado, da vuelta, en un momento sacó un cuchillo, tratamos de reducirlo, pero en un descuido, en un mal movimiento, a un vecino lo apuñalaron en el estómago, que estuvo bastante complicado, lo operaron, esperemos que esté bastante mejor, es insufrible, la verdad que comenzando a levantar la inseguridad, no sabés, tengo hijos y tengo que estar llevándolos y trayéndolos, cuando podrían moverse, tengo hijos grandes, adolescentes, adultos, y llevarlos y traerlos para que no les pase nada. Vale la pena hacer esta salvedad, porque muchas veces ante estos casos hay mucha indiferencia, apatía, el no te metás, el te puede pasar algo, pero tres vecinos de acá, incluyéndolo a usted, salieron para poder socorrerla. Sí, sí, te da impotencia, la verdad que la situación en la que está de inseguridad, te da impotencia, querés ayudar de alguna manera, no solamente a la persona que está atacando, sino que se le notaba que estaba muy drogado, y en esa situación es horrible, horrible, nada, impotencia, totalmente impotencia. Bueno, la señora estaba subiendo por acá despacito, supuestamente este individuo la vio, la vio, bueno, débil, subía fácil y automáticamente la atacó. Sí, sí, en lo que ella subía despacio por la calle, porque medio empinada, aprovechó y la tiró al piso, empezó a golpearla, le tapaba la boca para que no gritara, nada, una situación horrible. Esos hechos, bueno, los de inseguridad, ¿son recurrentes aquí en la zona? Está comenzando a volverse así, el barrio norte era un barrio muy tranquilo, pero en los últimos años estaba volviendo horrible, en mi casa ya quisieron entrar dos veces a robar, en la noche, nada, tengo un perro grande que me salvó de que entraran a mi casa, cuando es medio complicado aún así, te intentan robar, sacarte lo que sea, es horrible, es horrible. Y ahora, ¿su vecino cómo se encuentra, el que fue apuñalado? Está estable, lo operaron, sé que está recuperándose y nada, toda la fuerza para que esté mejor. Él ayer estaba súper nervioso, todavía con la adrenalina encima, y trataba él mismo de tranquilizarse, desangrándose, horrible, horrible, horrible situación.